hola buenas chavales aquí estamos en un nuevo vídeo de sur casting ceuta como podréis ver vamos de caminar a la playa hoy vamos a pescar en playa y vamos a hacer una jornada de pesca nocturna ahora os enseñaré el sitio donde vamos a pescar y también el cebo y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Bueno gente, pues ya tenemos las cañas montadas Y vamos a enseñar el montaje que vamos a llevar hoy Vamos a llevar, como podéis ver aquí, tope de silicona En ambas cañas, tanto en esta, tanto en esta como en la otra Como podéis ver, mira como está el agua, está bastante tranquila hoy Bastante claro también, y por eso vamos a buscar meter hilos finos Y nada, los topecitos aquí también de silicona Ahí lo veis En esta caña también Ahí tenemos al compañero que... Ahí está, dando un lancecito Y nada chavales, a ver qué se da en la jornada de hoy Ahora os voy a enseñar el cebo que llevamos para hoy Y nada, a ver si se da algo bueno Ahí también tenemos varias personas pescando Y nada, está bastante entretenido esto hoy Bueno gente, con lo que vamos a pescar hoy de material Vamos a pescar con este hilo ¿Vale? Del 30, como podéis ver ahí A ver que se enfoque Ahí lo tenéis ¿Vale? Un 30, con 11 kilos Ese vamos a ponerlo Vamos a pescar con el 30 Y vamos a pescar con el 35, ¿vale? Azari El titanio Este hilo me va muy bien a mí Va a sacar bastantes doradillas Y la verdad que va bastante bien Bueno, y anzuelos Aquí tenéis El Akami de Chino del 7 Y el Ones del 1 ¿Vale? Esto es el anzuelo que vamos a pescar hoy Con estos dos Y con estos hilos Bueno, a ver si se da alguna castorilla Bueno, el cebo que vamos a llevar hoy Va a ser navaja Como en el anterior vídeo Vamos a llevar unas navajas Que aquí las tengo envasadas al vacío Y vamos a meter chocos ¿Vale? Vamos a meterle tiritas Y reo de choco A ver Que es carna blanca Aquí para pescar por la noche Y ahora cogeremos algunos vivos Enseñaremos ahora los vivos también Y nada A ver si se nos da alguna picada En el día de hoy También tenemos lisa Para echarla al vivo Cangrejitos Y caracolas Una caracolilla Bueno, aquí la primera caña Lo podréis ver aquí Vamos a meter Ahí, ahí se ve bien Vamos a meter navaja Yo la pongo La meto en la En la aguja La paso La licro bien primero Y una vez que ya está bien licrada Y está bien apretada Pues la paso Le meto el hilo Por la aguja Y la paso A lo que es el anzol ¿Vale? Y la dejo así La muerte por fuera Y lo demás Pues dentro A ver si le quiere Entrar alguna doradilla En cualquier pescado ¿Vale? Bueno, voy a lanzar Y a ver si le quiere Dar alguna capturita ¡Suscríbete al canal! Y a ver si le quiere En la otra caña Pusimos navaja Y en esta Voy si enfoca bien Ahí una tirita de choco Ahí ha enfocado bien Una tirita de choco Y nada A ver A ver qué tal se da La jornada de hoy Bueno, señores En esta caña Tenemos montado un vivo En esta Aquí está el compañero Pasa Amigos Amigos de la pesca Ahí está licrando ya la navaja Estamos preparando un Un carnutillo A ver si se lo fuma alguno Se la va a meter Se la va a meter esta ¿No, Vila? Sí Pues esa al vivo Esta va a meter aquí El compañero navaja Aquí tenemos Una tira de choco Que le hemos enseñado antes En esta tenemos Otra tira de choco Allí la última del todo No sé si se verá bien Allí en aquella es la última Tenemos un cangrejo Y aquí tenemos Aquí tenemos navaja también Señores El péndulo ha salido volando Chiquillo he visto la caña volando No sé, a lo mejor ha partido No viene nada Dice que no viene nada Ha doblado la caña Chiquillo he visto el péndulo El péndulo ha salido volando Eso ha sido A partido ¿Ha partido? Está rozado con las piedras A partido A partido Qué putada, loco Picadón, eh Flipante Chiquillo, eso puede ser Dora gorda, eh Sí ¿Tú crees? Chiquillo, ha salido el péndulo volando Chiquillo Yo ahora he visto el péndulo en el suelo Y te he dicho La caña, la caña Claro, además te he dicho La caña, la caña Pensé que le estaba andando Y ahora miro aquí El péndulo en el suelo Y la caña Y la caña dobla Pues nada gente Qué caña fallida Qué esa actividad Y nada Seguimos Bueno señores Hemos tenido una picada Aquí al compañero Y se puede apreciar bien Bueno, creemos que serpiente Safío, morena Congrio Para los que seáis De la parte de fuera Que le llamáis diferentes ¿Dónde habéis visto el robalo tú? Aquí, aquí en el claro ¿Grande? Sí, tío Pues ahí hay vivos metidos Tío, a ver si le metiera A ver si le pegara el vivo Sí, desafío Se ha tragado la tira De chocontera A ver si sacamos Alguna pieza más Otra picada Ya aquí ahora Al amanecer A última hora ¿Cabeceo o qué? Nada más Sí, puede ser serpiente No veas Quillo Te están picando Todo el día A ti hoy La verdad que no veas Bueno, ahí viene ¿Pescado? Sí, un sargo Un sargo No, no, sargo Venga, sácalo Despacito, despacito Sargo, un sargo Es un sargo Paleto bueno Pero gordo, eh Gordo, gordo Qué gordo, loco Qué paleto Pesa un kilo Dios, qué bicho Qué guapo, tío déjalo déjalo que guapo tío cogetelo ahí pero gordo eh gordo gordo tío y la caña lleva un rato que me la ha tocado eh wow que tarugo tío cuidado 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 no quito la anzola wow que tarugo tío bueno gente esta caña también la han tocado últimas horas también sacando el sargo subió el péndulo de esta un poquito y parece ser que viene algo bueno no es casi toda la noche sin tener nada el congrio ese que salió el sacio ese parece pescado eh y yo viene de lado viene de lado parece pescado dale dale bueno aquí ya es limpio el sal ya si a ver no desafío serpiente otra más es más grande que el de antes es más corto tío es más corto tío es más corto y más gordo es más cortito los motos es más cortito los motos cuando lo he visto de la me creí que era un robalo a ver si iba a ser robalo dorado es encima del agua digo uff no lo veis aquí yo te está poniendo las botas viejo pues nada señores si sale algo más allá de última hora que estamos recogiendo pues os lo enseñaré que bonito señores mira que salgo que bonito que grande de cojones mira que salgo estaba embuchado bueno venía por uno de los labios pero pero mira ni tiraba la caña ni nada venía por el labio cogido hay que ver que pieza más bonita ni tiraba ni nada venía solamente al peso hasta que ya ha visto la orilla y las yo ahora si los también hay que ver Gracias por ver el video.